Estamos muy contentos, queremos que nos cuentes todo lo que viviste hasta ahora y lo que se viene en cuanto a peleas. Hola, qué tal, buenos días a toda la audiencia. La verdad que una mañana bien fresquita, acostumbrándose al clima de angostura. Y bueno, gracias por darme el espacio. Y nada, bueno, quería contar un poquito que la última pelea la venimos de ganar por puntos en Daja, a 8 rounds. Y bueno, contar un poco de lo que se viene, ahora tenemos dos compromisos, que uno ya firmó el contrato porque lo requiere así la selección de Santiago de Chile, para que la pelea no se caiga ni haya ningún martes 13, tuve que llevar un contrato a 6 rounds frente a Ventarrón Vera, que es el boxeador de Santiago de Chile, en la categoría pluma. ¿Y la otra cuál es? La otra es en San Rosendo, primero en San Rosendo, el 10 de junio, frente a Jordan Mancilla, un boxeador de 10 peleas profesionales ya, y que ya tuve la suerte de ganarle por puntos, así que es una pelea revancha. Y bueno, el 17 de junio ya tengo firmado con la gente de Santiago de Chile, frente a Ventarrón Vera, así que bueno, hay que hacer una presentación buena, no tratar de caer por knockout para que la otra pelea no se caiga, porque ya hay algo firmado, así que a entrenar duro, estamos entrenando bien, estoy entrenando dos turnos por día, parejito, así que nada, con la mejor expectativa, y uno no piensa en perder, sino que uno solamente piensa en ganar, pero bueno, pelea son peleas, así que vamos a ver qué es lo que sale. ¿Lopecito sigue acompañándote? Sí, entreno con Eduardo, todo el tiempo yo entreno en el municipal, porque es donde tengo el gimnasio, él cuando tiene que preparar ahora, creo que en junio, tiene que llevar un equipo amateur, de paso vamos a pasar el chivo, acá a Loyo, a Chubut, va a llevar un equipo amateur, así que si le dan los tiempos a él, viajará conmigo a lo que es San Rosendo primero, y si no, bueno, viajo y encuentro otro rincón del momento, que es el que me venda y eso, pero el trabajo ya lo llevo preparado desde acá. Hace muy poco que sos, digamos, profesional, nos contabas que este salto es importante, ¿qué diferencias hay entre las carreras, entre las peleas que hacías antes amateur a las peleas de ahora que son profesionales? Sí, yo debuté a finales del 2016, debuté con el boxeo profesional, después de haber hecho 63 combates amateur, y la diferencia, una es clara, son los rounds, que en amateur máximo son 4 rounds de 2 por 1, es muy rara vez, se hace de 3 por 1. La otra, el otro punto muy total que no se compara con el amateurismo, es el vendaje profesional y el tamaño de los guantes. Nosotros estamos usando un guante de 8 onzas, chiquito, y con vendaje profesional, que es con tela, es gasa y con tela adhesiva, entonces queda, realmente queda duro. Y bueno, nada, son los, por ejemplo, yo debuté a 4 rounds, después ya la segunda pelea la hice a 6, después hice otra pelea más a 6, e hice 2 peleas a 8 rounds, así que cambian los rounds, porque son de 3 por 1, y bueno, la preparación es muy mental, y hay que entrenar, el secreto está en entrenar duro, cuidarse bastante, porque si no, uno no puede aguantar 8 rounds, eso, el que haya puesto los guantes, sabe lo que le gasta un ring, y cuando un rival se te viene encima a quererte dar con todo, así que hay que estar bien preparado. ¿A nivel internacional, tu boxeador preferido? A nivel internacional, un boxeador que a mí me guste, que me encanta como boxeo, es el Canelo Álvarez, el mexicano, el Canelo Álvarez, así que ahora a fin de año pelea con Golovkin, así que vamos a ver, vamos por el Canelo. Bueno, y en tu caso, representando a Villa Langostura, en muy poco tiempo, así que mucha suerte. Bueno, como yo digo siempre, es mi pueblo, yo me debo a Villa Langostura, he hecho las mayores cantidades de peleas de mi carrera, las he hecho acá en Villa Langostura, le digo carrera porque yo, de las 63 peleas amateur que hice y de las 5 profesionales que llevo, yo considero que este esfuerzo de 23 años en el boxeo se le puede llamar carrera, y hasta el día de hoy sigo remándola, sigo entrenando, sigo trabajando, y nada, vamos a ver hasta donde dé la nasta, como quien dice, y cuántas peleas profesionales puede llegar a sumar. Por el momento estoy muy agradecido al pueblo, muy agradecido a la vida, y bueno, quería agradecer a mis sponsors, que son los que me ayudan a viajar, que me hacen que el viaje sea un poquito más placentero, porque si tengo que trabajar y sacar plata, ya medio como que voy en pérdida, así que quería agradecer a Daniel Neira, que me ayuda muy bien económicamente, tengo que reconocerlo, tengo que decirlo, y a México del Pueblo, que también me ayuda, y bueno, agradecerle y muy agradecido por todo, sí.